Empezamos este segmento en Bolivia donde los tradicionales carnavales terminaron con música, bailes y latigazos. Pero no se trata de ninguna mala onda, sino de una tradición entre viejos amigos. Vamos con Bernabé López que nos cuenta. Con las piernas lastimadas, así cientos de pobladores de Tancopaya, al sur de Bolivia, viven la fiesta del chicote. Claro, es un sacrificio que hacemos, desarmando la sangre. Es un don que nos han dado nuestros ancestros. Y eso nosotros acá ponemos en cancha y demostramos realmente quiénes somos. La tradicional fiesta surgió durante la colonia, cuando se castigaba a los indígenas con el azote. Ahora, en Domingo de Tentaciones, lo hacen en esta cancha, donde ingresan bailando y cantando, no sólo para demostrar valor, sino para agradecer por la producción de alimentos. Nuestros antepasados han dicho, es para que, como costumbre, cuando uno chicotea, produce más para todo así, ¿no? La cancha sirve como ring para los retadores. Hombres que luego de recibir los chicotes deben asustar las piernas de sus contrincantes. Este rato duele, el cerradito para después duele, pero nosotros no queremos olvidar nuestra cultura, ¿no? Nerviosas, pero decididas, las mujeres no se quedan atrás. Por el medio, está bien empujada. Duele, tremendo. Todos se van con el dolor en las piernas, pero con la fe de que ahora tendrán una buena cosecha. Otros están conscientes de que pagaron lo mal que se portaron durante los carnavales. Desde Tacopaya, Bernabé López, Telemundo. El león en Colombia que agonizaba de desnutrición después de que lo separaran de la mujer que lo crió como una madre. Lo conocieron ayer y ya sabemos que Júpiter ha sido llevado por aire. ¿Qué es lo que es lo que, por lo que es 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 lo que está pasando?